Mirá, llegué ayer y llovía y hoy está el sol, así que estoy muy contento de esta mañana y de poder estar una vez más cerquita de toda la familia, de todos los chicos de Posada. Te digo que ayer cuando llegué al aeropuerto y estaban esperándome con carteles y gritando ¡Topa! ¡Topa! No lo podía creer. Así que feliz de poder estar cerquita de todos los chicos que sé que están esperando con muchas ansias que topaste acá con ellos. ¿Cómo hacés para seguir conquistando a los niños? Porque sos un personaje con mucha trayectoria. Hace ya varios años que venís no solamente en televisión sino también en teatro conquistando los corazones no solo de los chicos sino también de los grandes. Y hace mucho tiempo, ¿no? Como decías vos, que vengo con mi carrera y la verdad que me voy como adaptando a los más chiquitos y a las nuevas generaciones, ¿no? Tanto con la música en principio porque la música es lo que a ellos más les gusta y conectan con nuevos sonidos, con nuevas letras, con nuevas propuestas y por supuesto que también con mi conexión. La verdad que yo voy creciendo y voy aprendiendo también nuevas formas de conectarme con ellos. Y creo que hay una que es la universal que es mirarse, ser agradecidos con ellos y prestarles atención, que es lo que más quieren los más chiquitos. Bueno, en principio eras un personaje que trabajaba para distintas empresas y de pronto comenzó la producción de Topa y a producir Topa y esto es lo que llega a la provincia de Misiones. ¿Qué espera? ¿Qué show van a ver los niños en el día de hoy? Bueno, primero los chicos se van a encontrar con un show impresionante donde me van a poder ver de una forma exclusiva, ¿eh? Porque es verdad, es una forma exclusiva los más chiquitos con mi banda pero no la banda de los rulos del programa de televisión que eso es una ficción la que tenemos. Acá me van a ver al artista, van a ver a Diego Topa cantando con la banda, con los músicos reales, con la batería, con guitarras, bajo, teclados. Y vamos a hacer canciones de mi cancionero popular y de las canciones que conoce mamá, la abuela, la tía, vamos a cantar La gallina turuleca, Hola Don Pepito. Canciones que los chicos conocen y que son participativas, ¿no? Y grandes éxitos vamos a hacer. Así que la van a pasar muy bien y vénganse preparados con cámaras de fotos, que me traigan dibujitos, porque una de las cosas que me gusta es ver los dibujitos y todo ese tiempo que se ponen para dibujar y el amor queda ahí plasmadito y a mí me gusta verlo y acá la gente de mi producción de tres realizaciones me los guarda. Ahora tenemos la posibilidad de poder escanearlos, ¿viste? Con los celulares, así que los tenemos. Estamos armando una linda propuesta para mi página web que es topa.com.ar para que puedan ver todos los dibujitos ahí. Topa, en Misiones celebramos el Día del Niño todo el mes de agosto. ¿Podría ser un saludo para los niños de Misiones para que lo podamos emitir en los noticieros de Canal 12? Hola a todos mis amigos de posadas, de Misiones en especial. Quiero mandarles un beso muy, pero muy especial a todos ustedes. Que sean felices, que disfruten la niñez, que es una de las cosas más, pero más lindas que tenemos. Así que los quiero mucho acá su amigo topa está para darles un poquito de alegría.